Muy buenos días, el día de hoy vamos a hacer un tutorial acerca del uso de plantas medicinales para el manejo terapéutico. Más bien vamos a hablar del manejo terapéutico con plantas medicinales. Yo estoy usando las plantas medicinales que se encuentran aquí en la región mexicana. Pero tú en tu país seguramente podrás encontrar o en tu zona o en tu región podrás encontrar diferentes plantas con las cuales puedes trabajar. Mi técnica favorita es la microdosis. Aquí tengo una microdosis de menta, ya está macerada. Esto es una pintura y esto lo voy a poner unos goteros para poder hacer de esto una medicina y que la gente pueda tomársela. Algo así como en esto. Muy sencillo, es una manera muy práctica de poder llevar las plantas a todos lados. Pero el día de hoy vamos a hacer una revisión acerca de las diferentes técnicas para que puedan ustedes saber qué onda con ellas y elegir la que más les guste, la que más les parezca a nadie. Bien. Vamos para allá. Bien. Las diferentes formas de preparación de las plantas, al menos en México, son bastante útiles y bastante variadas. Tenemos diferentes formas. La primera de ellas es la infusión, que ustedes la conocen, en forma de té. Pero yo siempre que había tomado los tés o que había preparado un té, tener las hojas frescas y poner el té en el agua caliente, resulta que estamos en un error. Lo que tenemos que hacer para poder trabajar una infusión y que infusión funcione bien y no sea la infusión como la preparan en los cafés o en algunos cafés. Es la siguiente forma, la siguiente estrategia. Vas a poner el agua a hervir en una olla que no sea de aluminio. Vas a colocar la planta en una taza. Cuando me hablo de planta me refiero a un par, tres hojitas de la planta que tú vas a trabajar, tú vas a hacer una infusión desde la cual vas a hacer un té. Cuando el agua está hirviendo, vas a vertir el agua en la taza donde está la planta e inmediatamente vas a taparla. Ahí lo vas a dejar reposando 10 minutos con la tapa. Esto porque gracias a eso, tú vas a permitir que los aceites esenciales se queden en la taza de café o en la taza de té. De lo contrario, los aceites esenciales se van a perder. Los vas a perder, no los vas a tener, no los vas a poder consumir. Siguiente forma es el cocimiento. Es un poco más difícil. Vas a agarrar las plantas y las vas a poner en una olla. Este sirve sobre todo para trabajar con raíces, con troncos, con cortezas, con partes duras que sean difíciles de que salgan o que suelten sus principios medicinales, sus principios activos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser la siguiente. Uno, lo vas a agarrar a un recipiente, le vas a poner agua y lo vas a poner a hervir. El segundo que vas a hacer es, ya que esté hirviendo, vas a agregar la planta. Cuánta hasta el tope. Cuidado, no te vayas a quemar. En caso de que sean semillas chicas, tú vas a dejar hervir entre 3 a 5 minutos esa agua. Por ejemplo, linaza. Sería una forma, una semilla chica con la cual tú vas a hacer ese cocimiento. Las raíces y cortezas son un poco más duras y se hierven entre 5 a 10 minutos. Lo tienes que dejar ahí. Después entonces tapas y deja reposar otros 15 minutos antes de colar. Ok. Bien. Entonces ya tenemos dos técnicas, infusión y cocimiento. Vamos a hablar ahora de vaporizaciones. Las vaporizaciones son regularmente son para trabajar vías urinarias, vías respiratorias y la piel. La piel. Trabajar la piel. Es importante esto. Vean el dibujo. Esa es una forma muy simple de poderlo hacer. Esta es otra forma un poco más elaborada, más compleja, pero que de igual manera no tiene tanta ciencia ni tanta dificultad. O sea, lo pueden hacer sencillamente, tranquilamente en sus casas o en sus consultorios. Esta es un poco más compleja para los que no tienen bañera. Para los que tienen bañera o tienen bañera no nos preocupa esa técnica. La jugada es conseguir esa tela para poder poner las plantas que vamos a usar y que esas plantas en el agua caliente suelten el vaporcito que nos va a ser útil para la piel o para las vías respiratorias. ¿Qué se hace? Miren, una vez que terminas el cocimiento, que fue la técnica anterior, lo vertimos con una tapa en una olla. Cuidando que quede el rostro a unos 20, 25 centímetros de la olla. Es decir, cualquier cosa que sea útil siempre y cuando no te vaya a quemar. Y no necesita ser una olla, puede ser un recipiente como este, donde le pones el agua caliente y pones el rostro cercano a la olla. Tapas y dejas que los vapores lleguen al rostro. Cubrimos la cabeza y la olla con una toalla. Puede ser una toalla, puede ser algo más elegante. Luego destapamos la olla, cerrando los ojos e inhalamos suavemente el vapor que sale. Importante, bueno, pues obviamente no vayas a salir a lugares fríos, por lo menos durante una hora. Así es que entonces en un consultorio tú puedes poner esto, pones la olla, te llenas de los vapores y pones la terapia de biofeedback, terminas, se va a la persona. Una buena técnica, como una buena estación de terapia o de servicio, que puede ser en fases. Entonces es una buena técnica poderlo hacer. Paño de hierbas. Es igual, necesitas un cocimiento y lo que necesitas es un espacio grande en la cual puedas trabajar con la persona. Vas a usar el cocimiento, pero más cantidad de agua. Y colocas todo en la tina y listo. Te apones a la persona ahí. Con el cocimiento también puedes hacer compreses, que básicamente es mojar el paño en el cocimiento y ponerlo en ciertas zonas estratégicas de la persona. Empapas un paño de algodón, no puedes empañar el paño. Empapas un paño del algodón con el cocimiento. Puede ser caliente o frío y lo pones. Esa es una compresa, es otra técnica. Las cataplasmas es una técnica parecida, solo que en ella lo que vas a hacer es poner las plantas en medio de tu telado, de algodón o tu venda, incluso podría ser. Y lo colocas en la zona. Igual, puede ser caliente o frío. El cataplasma. Está fácil poderlo hacer. Ok. Aquí, bueno, propone el calentarlo en baño María. Para los que son millennials, el baño María significa que tú pones agua a calentar en una olla y en la parte de arriba calientas el paño, la cataplasma, con el puro vapor. Eso significa el baño María. Incluso lo puedes poner en una olla dentro de ese bantor. Ok. Bien. Vamos a llegar a la parte medular del telado. Bien. La maceración. La maceración es una técnica que puedes usar agua o puedes usar alcohol. También puede ser usado el vino, o el brandy, o el jerez. Por eso vino tinto puede también ser usado. Ok. Sirve para extraer los principios activos que se perderían con el calor. O sea, el problema del cocimiento es que puede ayudar a perder algunos principios activos. No todas las plantas se pueden cocer. Algunas plantas no son de cocimiento. Esta técnica, macerarlo, te permite hacer eso. Miren, la técnica de una maceración consiste en dejar la planta en agua unas 12 a 24 horas. De ahí que hay algunas técnicas como, por ejemplo, el agua de berenjena para poder adelgazar. Y ese tipo de técnicas dejan el agua con las plantas ahí adentro. Después de ese tiempo agitas y cuelas el producto. Esa es la maceración. La tintura es algo similar. Es una maceración hecha a tintura. Para él ocupas entonces el vino y el alcohol y lo mezclas en frascos de color ámbar. Como yo no encuentro frascos de color ámbar que me gusten, porque la verdad es que no me gustan. Entonces, lo que yo hago es que lo envuelvo en una hoja. Y está, aparte de esto, lo meto en oscuridad total durante al menos un mes. Yo los dejo tres meses como si fuera un tequila premium. Este... Para que funcione mejor. Hay que diluir el alcohol puro con agua. O sea, el alcohol es el alcohol de 96 grados. Es el que se puede ingerir. ¿Ok? Es fácil y es una forma muy sencilla, insisto, de llevar tus hierbas a cualquier pan. A donde sea. Solo lo guardas, se acabó. O sea, no tienes mucha dificultad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colectar la planta. La colección de la planta en términos del... En torno al asunto de la tintura es muy importante. Sí, es cierto. Puedes ir a los mercados, puedes ir a los diferentes lugares a comprarlas. En algunos Walmarts, aquí en México, venden las plantas. Algunas plantas medicinales como la manzanilla, como la ruda, como el jengibre. Lo venden. Lo mejor, lo mejor, lo mejor es tener tu propio jardín. O bien ir por la planta de manera silvestre. Entonces, esa es la mejor forma. En el caso particular, o tengo la planta en mi jardín. O voy por allá al campo, porque vivo en una zona casi, casi, casi semirural, un pueblo. O bien, tengo parte de mi equipo que se mete bien adentro, en el monte y consigue las plantas. Entonces, lavas bien la planta, la cortas en trocitos, la parte de usar. No se usan todas las plantas, depende de la planta. Hay plantas que se usa la raíz, hay plantas que se usa el tallo, hay plantas que se usa la hoja, hay plantas que se usa tallo y hoja, hay plantas que se usa tallo y raíz, hay plantas que se usa todo. Depende. Incluso algunas se usa la flor solamente. La colocas dentro de un frasco de color ángulo. Entonces, llenas tu jarra de planta. Después, agregas dos terceras partes de alcohol de 96 y una tercera parte de agua. Entonces, calculas, lo que yo hago es que yo mido la altura, señalo y entonces lleno de alcohol. Y la última, agua purificada. Etiquetas el frasco. Yo no lo etiqueto en el frasco, lo etiqueto en la hoja. Ok. Aquí están las clases, la clave, ¿no? Si el frasco es de color ámbar, así lo puedes dejar. Si no, hay que cubrirlo. Hay que estarlo colando. Hay que estarlo colando. Hay que estarlo moviendo. A la semana, un par de veces. Para que no se quede la sustancia pegada. Después de eso, se cuela a otro frasco de color ámbar. Y ahí lo dejas. Y lo guardas en un lugar fresco y seco. Para poderlo tener ahí, ya como medicina. Ya como esto. Si se fijan, ahí está la sustancia. La planta se pierde. Y hay que estarla colando. A lo mejor no se alcanza a ver porque no tengo una cámara HD. Es una camarita de computadora. Pero estaba asentada toda la medicina. Toda la planta. Entonces hay que estar removiendo para que no se asiente. Y que se esparza y distribuya perfectamente en la sustancia. Entonces, bueno. Para poder hacer una micro dosis. O bien, para poder usar la tintura. Lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Agarras tu gotero. Tu gotero. Agarras tu bote de agua. Que en este caso tengo un botezote de agua. Que es mi agua de uso. Ah, caray. Y lo que voy a hacer es vertirlo en el agua. Como es mucha agua. Entonces voy a ponerle un poquito más. Y de esta manera, entonces. Yo estoy usando mis plantas. En mi agua de uso. Con una tintura que por supuesto está súper cargada. Y súper fuerte. Y tengo la frecuencia de la tintura. También puedo ponerlo en un frasco de crema. Igualito. Y puedo fortalecer el asunto de la crema. Con la planta que yo estoy trabajando. No es la mejor manera. La mejor manera es hacer la planta. La crema. Hacer la crema con la planta. Luego les enseño cómo se hace ese rollo. Pero. Esta es una forma práctica. De poderlo hacer. Miren. Ahí está la planta. Entonces lo que yo tengo que hacer es revolverla. Ya que la tengo bien revueltita. Ya está mi crema. Mezclada. Y por lo tanto. Entonces puedo trabajar. Trabajar el. La piel. Con la crema. Ok. Entonces. Ya sea que lo mezcle. En un gotero. O ya sea que haga ese tipo de. De cosas. Bueno. Funciona perfecto. Y a donde yo quiero llegar. Es el asunto de la microdosis. La microdosis. Tiene una característica. Distinta. ¿Sí? Es un tratamiento. Inventado por un médico. En Zacatecas. México. En la Universidad de Zacatecas. Este cuate. Se puso a trabajar. Sobre el perro. Entonces. Utiliza. Diferentes plantas. Para diferentes. Enfermedades. Mediante. La administración. De líquidos. Constituidos. Por tintura. Que ya vimos. Lo que es una tintura. Que es esto. Y el vehículo. Que es una mezcla. De agua. Con alcohol. O bien. De algún vino. Con alcohol. Incluso. Se hacen tinturas. Perdón. Microdosis. De medicamento. De patente. O sea. Puedes agarrar el medicamento. Y haces una tintura. Especial. Para esa persona. Para ese medicamento. Para la persona que está tomando. Muchos medicamentos. Esto. Le va a tomar la frecuencia del medicamento. Y lo va a estar administrando. Y es una forma. Interesante. De estar recorrando al cerebro. Que es lo que debe de trabajar. Y es que. Va directo al cerebro. Porque tú lo vas a administrar. Debajo de la lengua. O en la puntita de la lengua. Una vez que lo pones ahí. Pasa directo. Hacia. El. Cerebro. En concreto. Lo que nos interesa. Es trabajar. La zona del sistema límbico. Y el hipocálamo. Entonces. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En un frasco de color ámbar. Pones dos terceras partes de agua. Y una tercera parte del alcohol. Otra vez. Alcohol. Del que se puede ingerir. Del 96 grados. Este vehículo. Se usa. Con un frasco. Con un gotero. Yo prefiero. No gotero. Yo prefiero. Un cuenta gotas. ¿Para qué? Porque cada que tú abres. La pintura. Pierdes la calidad. Se pierde un poco la calidad. En cambio aquí. Nunca se abre. Solo sale la gota. Que quieres que salga. Entonces. Básicamente. Básicamente. Aquí. En el gotero. Tú vas a ponerle. Las gotas. Que tú necesitas. Yo en este momento. Estoy trabajando. El asunto de tres raíces. Para poder bajar de peso. Las personas. Que están interesadas. En bajar de peso. Ya tenemos hablando. De esto. Un buen rato. Y vamos a seguirlo haciendo. Lo que me interesa a mí. Es que. Podamos conocer. Las propiedades. De las diferentes plantas. Y que podamos aumentar. Las técnicas. Para trabajar. Con nuestros equipos. De biofib. Eso es lo que. Nos interesa. Es bien importante. Que ustedes. Se conozcan. Este tipo de técnicas. Este tipo de cosas. Y que. Aprendan. Sobre ellas. Que busquen. Las plantas. Que estén cerca. De su. De su espacio. De sus consultorios. Y que puedan trabajar. Y que puedan trabajar con ellas. No es un medicamento. No es. No es. No es eso. O sea. Básicamente. Esto es un té. Básicamente. Y. No es otra cosa. Que un té. O sea. Punto. El hecho de que cure. O que no cure. Va a depender completamente. Del uso. De la frecuencia. Y de la táctica. Yo no prefiero un frasco. De este. Tipo. Porque. Lo puedo poner. Y cargo. El equipo. Este. Perfectamente. Sin ningún problema. Cargo. El sistema. De biofeedback. Entonces. Es muy sencillo. Es muy fácil. La siguiente sesión. Yo quiero que trabajemos. Las tres raíces. Que hablemos. De la copolmeca. Del tejocote. Y de la raíz del índice. Que son las tres raíces. Hay de todo. De este trabajo. Y de todo. Ciertamente. La que más uso. No es tres raíces. Regularmente uso. Una técnica antiestrés. Unas gotas antiestrés. Que tienen. Valeriana. Que tienen pasiflora. Que tienen tila. Y que sirven. Maravilloso. Para poder bajar. La ansiedad. De las personas. Esa. Es regularmente. La que más usamos. Hay otras. Por ejemplo. Hay uno para trabajar insulina. Hay otras para trabajar diabetes. Hay otras para quemar grasa. Hay otras para. El dolor de cabeza. Para mejorar la circulación. Hay una de. Hay una que tengo. De. Semilla de aguacate. De aguacate. De aguacate. Maravillosa. Para trabajar. De aguacate. Y lo que tú. Pudiste platicar. Con ellos. Se lleva mucho más. Entonces. Es una. Es una cosa preciosa. Por lo tanto. Bueno. Estoy a sus órdenes. Para cualquier pregunta. Para cualquier duda. Que ustedes tengan. Respecto a las plantas. Nos vemos. Nos vemos. El siguiente lunes. Vamos a trabajar. Esas tres raíces. Y. Echenle muchas ganas. A su equipo. De biofeedback. Estudien. Aprendan. Lo que no sepan. Revisenlo. Visiten la página. TerapiaMenteporego.com Ahí va. Información interesante. Respecto. Vale. Muchísimo. La pena. Que se metan. Igual que. Los videos. En YouTube. Métanse. Ahí están. Denle like. Compártanlo. Es importante. Que. Llegue. A. Muchos. Lugares. 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 Gracias.